Silencio, por favor. Para conceptar que dieras y digieras... O sea, lo que pasa, o sea, disculpa. Una estampandoriquita, papá. Yo ya he terminado, temprano viene y me pone esta... Que sueño... No, yo estoy nerviosa. Yo estoy nervioso, papá. Pero no me la sé. ¿Y tú me que qué? ¿Qué? ¿Tú me que qué? ¿Qué? Silencio, disculpa. Papá, esto no es la ropa bien. Ajá. Salva, papá. Oye, pero es que claro, si cuando llegaste te lo dije. A mí tú no me diste nada. ¿Cómo que no? ¿Te lo dije en la escalera? Mira, yo vengo a hacer un sueño. Ajá. Vengo a hacer un sueño que no tiene nada que ver con esto. Esta escena me la dieron ahorita y me dijeron cambio 36. ¿Qué voy a cambio 36? No tengo cambio 36. Laura, no es más fácil que solucione, que vaya a buscar el virtual. Bueno, señor, pero estoy solucionando porque si allá no me dicen, me dicen que no tengo cambio 36. ¿Qué sé yo cuál es mi cambio 36? ¿Cuánto es el 42? ¿No tiene la ropa al piso? Disculpa. O el 57. No estás pendiente de jugar con los chocolates porque no estás pendiente de hacer el trabajo, sino estás jugando con los chocolates y no estás pendiente de la letra. Porque ni siquiera el libreto lo tienes en la mano. O sea, no es posible que te dejen el libreto y lo tengas todo arrugado. Eso no es para jugar. Y siempre tienes esa costumbre. Y vos lo hablas con tu amuela y vos lo hablas con tu amuela. Dele su chocolatico al muchacho. Y tú vas al pie de ahí y lo escuchas. No, 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 pero no. No es cuestión de risa ni nada. No estoy bien. No sé, pero a mí lo que me molesta es que no sé, vienen a regañar a los unos. Mira que yo te dije que está bien. Señor, ya va, ya va. O sea, vamos a hablar, vamos a hablar. En vez de que no esté regañado con necesidad. Tú lo cantante y nada, esto es. Y tú, tú eres actriz. O sea, tú tienes ya tiempo en esto. Sí, señor. Entonces, y entonces. O si no hablo, me suspendemos la escena y no más esto. Eso se lo suspende y tú verás, Tomasito. Yo también hablo con tu papá y vemos qué pasa. Tomasito. Él ahí estaba llorando, pero él estaba tapado, eh. Sí, sí. Yo siempre me he demostrado responsabilidad. O sea, ¿qué estás llorando? Ya, ya, ya. Yo no, porque el escena dice que me lo estoy conviendo, entonces yo estaba haciendo... Y simplemente, ella es lo que le está dando. Bueno, vamos a darle, Tomasito. Ya, que no se se nota. Ya, papá, tranquilo, ya vamos. Vamos a darle, muchachos, ya. Cinco, acción. Ay, Dios mío, ¿pero qué haces tú aquí? Yo no quiero verte, así que... Flu, flu, por lo... Ay, Anamela, deja lo que hable, ¿no ves cómo está muy triste? Pensé que entre nosotros podía haber algo, no sé, más que... Sí. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! Mira lo que hago con tus flores y tus chocolates jodidos. ¡Ay, Anamela! ¿A ti qué te pasa? Te... Te... Te me calma, ¿oíste? Ay, los chocolateros nos tratan así. ¿Por qué te tienes que ir para un... Otorrinolaringólogo? ¿Cómo? 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 ¿Qué tiene que ir a un otorringolaringólogo? ¿Esto es el historio? Otorringo no, otorrino. Vamos, vamos, muchachos, ¿qué pasa? Vamos, señores, que no tengo toda la tarde. Disculpen, pero es que también tienen que entenderlos a nosotros que nos dieron este parlamento, que es súper difícil, y también tienen que entender, ¿sabes? Ay, sabes, 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 tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Lo siento, pero a mí también me lo agregaron. ¡Cordero, quita el boom! Gracias, gracias. Tienes que ir a un otorringolaringólogo, especialista en... ...abiosis, para ver si te hacen una... ...traqueotomía, ¿ok? Porque déjame decirte que eres un mentiroso y un falso. Mira, mira la cara de Ije que viene y no sabe qué decir. Mira, miraron eso a las 12, a las 12 y piquito, no me acuerdo. ¿A qué hora es? No sé qué hora es. ¿Qué hora es? Nos van a hacer las cifras. Nos van a venir ahora. Desubicado. Mira, mi amor, yo vengo aquí de buena madera y... ¡Pum! Perdón, disculpa. No, vale, quiero tomar una... ...sola, o sea, anda a Miguel Ángel para acá para que resuelva eso. ¡Ay! ¡Ay, el punto es ejecutivo! Porque a Anabella yo no le veo a la disposición, de verdad que no le veo a la disposición. No la tiene. Y de Ijepana, ni siquiera yo veo por lo que vi, ni siquiera se estudió la letra. Si a ella se le han dado... le han dado parlamento antes... ¡Ahí está Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel, pasa lo siguiente! Ahí, en adelante, dieron el parlamento a las 12. ¡Hola, Gautito! No, 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 es así tampoco. ¡Hola, Gautito! Se le llamó, y se le dio que se le iba a agregar la escena, y se le dio la escena. Ajá. Tanto a ella como a Ijepana. Ajá. Yo los vi en el motohom, al Tomasito, a la señorita, y ellos no estaban estudiando. ¿Ves? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Y qué estaban haciendo? Y no le ponen atención al trabajo. Pero suspende la escena, mi hermano. No, yo no voy a suspender escena. O sea, ¿qué vamos a hacer? Lo que dice Benevisión, vamos a cambiar a los protagonistas. Lo cambiamos, ¿me entiendes? ¡Ay! ¡Anda! Yo no lo estoy diciendo a ella. Ella llega aquí, yo la veo espaciando, yo la veo de... o sea, no está pendiente de su trabajo. Y Ijepana es igualito. No, es así. No, es así. No, es así. Bueno, tú decías así, entonces me voy y punto. ¿Ah? Porque disculpen, pero es que sabes, eso tampoco es así. No, pero eres tú y es él también. Ijepana es igualito. Ijepana es igualito. Tú no te aprendes por dentro. El único, me vas a disculpar, el único que yo veo estudiando aquí es el señor. ¿Ah? Y es un bebé que viene de la escuela, viene con la maestra, hace su tarea aquí, estudia sus libretos, entonces este señor ya nos tiene cansados. Entonces sacamos a los protagonistas y metemos a otros. Todos son muy amigos. Eso es lo que vamos a hacer. Pero la escena me va a disculpar, la escena la hace. La hace, por favor. La hace en la escena. Y tomamos ahorita, como se llama, una decisión de una vez definitivamente. ¡Miguel Ángel, malvado! ¡Miguel Ángel! 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 Me pautaron para la 1 y media y me la pusieron. ¿Qué vamos a hacer? Si nos dicen, mi vida estoy temblando. ¡No, hombre! Tomasito era cómplice pero se lo olvidó. Se acaba de tomar una decisión. El señor va a entrar y ya va a ser cuál es la decisión que se tomó. ¿Quién es el señor? Bueno, a ver. Volta a ver las cámaras. Ahí están las cámaras también. ¿Qué es lo que ocurre? ¡Gallero! 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 ¡Rocky, malvado! ¡No tenés corazón! En tuve la historia, el cuerpo del cuartel. ¡Gallero! 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 Pero mira, uy, me lo vengo a pagar, no sé cómo. Pero mira cómo estoy. Bueno, no, por eso somos todo el equipote y ni un follaje. Venga, para ustedes. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué? ¡No tengo nada que decir! ¡Bye, bye!